Sí, en este momento estamos cumpliendo la directiva superior. Lo que se le está pidiendo es el permiso de circulación, el DNI, para todas las personas, tanto que ingresan al barrio, para llevar un control más exacto de cada una de ellas. Sí, se está aclarando realmente. En el caso que venga una persona de afuera, ¿qué requerimiento le solicitan? También le estamos pidiendo nosotros el DNI, y bueno, en el caso que no viva en el barrio no puede ingresar, lamentablemente. Tengo conocimiento que hay denuncias de barrio Palacios en los departamentos, en los bloques, que dicen que después de las 8 de la noche entra y sale cualquier persona. ¿Esto es real? No, no, se sigue haciendo como le digo en el control. Es muy riguroso. Exactamente. Hasta el momento sí, riguroso. Se están cumpliendo todas las directivas que se están dando. La sociedad tiene que entender que esto es para cuidarnos entre todos. Ustedes, nosotros, entre todos. Exactamente. Eso es lo que le pedimos nosotros como personal policial, que cumpla, que acate las órdenes que no nos estamos haciendo simplemente por simple capricho, sino por la salud de todos nosotros, que nos cuidemos casualmente, que respetemos las normas y lo que se nos está pidiendo. Ahora, ¿la sociedad lo cumple? Porque yo puedo cumplir, usted nos hace que nosotros cumplamos, pero siempre hay un rebelde que no entiende la circunstancia de cuidarnos entre todos. Exactamente. Hay mucha gente, sí, que se molesta por el simple hecho de avisarles que tienen que cumplir la directiva y no lo hacen. Pero lamentablemente, como le digo, es por el bien de todos, por toda la sociedad. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, si nos cuidamos entre todos, salimos entre todos. Como dijo el gobernador, acá nadie se salva solo. A respetar los vallados en los distintos barrios. Son 10 barrios de la zona sur, zona sureste, DNI, permiso de circulación y respetar a este personal que está trabajando para cuidarte a vos, para cuidarnos a todos. Entre todos tenemos que combatir para erradicar el virus. ¡Gracias!